... las leyes de los fundamentos de la Torah, donde está lo fundamental de la Torah, hasta ahora vimos que Dios es la máxima existencia, Dios existe, vimos que Dios es único, la unicidad de Dios, y vimos que Dios es incorpóreo, que no tiene ni cuerpo ni forma. Y en la última clase trajimos tres pesuquín, si se acuerdan, que Dios está en los cielos y la tierra, que no vieron ninguna figura en el monte Sinaí, y con quién me van a comparar todos esos pesuquín, se ve bien claro que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Preguntamos, ¿y todos los pesuquín que hablan y le dan cuerpo forma a Dios, cómo se deben entender? Son metafóricos, ¿y la Torah habla en el lenguaje? Humano. ¿Está bien? Estoy en el capítulo 1, Al-Ajá 10, dice así, Te trae una prueba de que es obvio, obvio que Dios no tiene cuerpo, obvio que esos pesuquín son metafóricos, inclusive los pesuquín que a veces le dan forma a Dios, Dios, dice, fíjate que son contradictorios, por ejemplo, uno dice que lo vio a Dios con una vestimenta como blanca, ¿está bien? Y otro dice que lo vio a Dios con una vestimenta roja, entonces, ¿qué vestimenta tiene, roja o blanca? No, 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 no tiene ni blanca ni roja, es una metáfora. ¿Blanca qué simboliza? Pureza. Pureza, o sea, un jazán, tefilá, shalom, roja que era, que había una guerra o algo malo, eso era lo simbólico de ese paso. Moshe Rabenu, Raetayam, Kegibor. Moshe lo vio a Dios en el... ¿se puede cerrar un poquito? ¿La puerta? Moshe lo vio a Dios como un guerrero, ¿está bien? Hubo sinai, y en el sinai, que ya lia tzibur, como un jazán que estaba haciendo tefilá, es simbólico, ¿está bien? Lo mar, ayer no tiene ni demut, ni tzura, ni cuerpo, ni forma, ni dada que se le parezca. El acolbe maneja nebuá, entonces, ¿cómo lo describen que lo ven a Dios de esa manera? ¿Lo están viendo con ojos? ¿Lo están viendo en la nebuá, con la mente, con la profecía? En la nebuá, estás captando algo, ¿y cómo funciona la nebuá? Con metáforas, ¿no? Entonces estás algo que es metafórico, ¿se entiendes? No es que lo estás viendo de verdad, porque con los ojos no lo podés ver a Dios. Pero la verdad, verdad, la verdadera realidad de Dios, la verdadera esencia de Dios, Ningún ser humano puede captarla. ¿Se puede captar la esencia de Dios? Imposible. Es lo que dice el Pazuk, ¿Acaso querés llegar a entender lo que es Dios? Y todo lo que es Dios, olvídalo, es imposible. ¿Está bien? O sea, que nos trajo, en una alajada nos trajo, que no, tiene cuerpo ni forma, en otra alajada nos trajo los Pazukim, en esta alajada nos trajo también Pazukim, que hablaban uno contra el otro, y obvio que es a través de la nebuá. Muy bien. Y llegamos a la pregunta profunda. Si a Dios no se lo puede ver, y si a Dios no se lo puede captar, ¿Entonces qué pidió Moshe Rabenu? ¿Cuándo? Justo la peraya que viene, ¿no esta semana? La próxima, el peraya que tiza. ¿Qué es lo que Moshe pidió cuando dijo, Dios, hazme ver tu gloria? Si a Dios no se lo puede ver. Entonces, ¿cómo le dijo, muéstrame tu gloria? Muéstrame tu grandeza, tu esencia. ¿Cómo le va a decir, muéstrame tu esencia, si es imposible de ver? ¿Entendieron la pregunta? ¿Se acuerdan de ese Pazuk? Después del Becerro de Oro, Moshe empieza a pedir perdón por Amisrael. Dios perdona. Entonces, Moshe vio que era todo perfecto. Entonces dijo, quiero conocer tus caminos. Entonces le dijo, quiero conocer tu esencia. ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Que Moshe no estuvo en esta clase? Si es imposible captar a Dios. Entonces, ¿cómo Moshe Rabenu le pide a Dios captarlo? ¿No entiendo? Ah, entonces Moshe puede. Entonces se puede. O sea, nosotros no, pero el ser humano puede captar a Dios. No, es contradictorio. Entonces el hijo mismo dijo que el ser humano, el profeta y el Moshe. Sí, sí. Pero eso no significa que Moshe pueda captar a Dios. Nada, entiendo, entiendo. Sí, pero las palabras que dice así, quiero conocer, aparentemente ahí cuando dijo Arendina, que bodeja, quiero conocer, que bodeja se traduce como tu honor. Pero ahí el honor, el pazuca anterior le dijo quiero conocer tus caminos. Entonces ya habló de los caminos. Entonces dijo, no, me animo, quiero conocer, que bodeja aparentemente ahí es tu esencia. Pero es imposible, porque no se puede conocer la esencia. ¿Entendió la pregunta? Sí. Contesta Rambo, miren la gran respuesta de Maimonides. Moshe pidió la verdad, saber, la verdadera esencia de Dios. Hasta que sea tan clara la realidad de Dios en él, tanto como la realidad de otro elemento. Si yo conozco lo que es este vaso, si yo quiero conocer a Dios, así como puedo conocer lo que es un vaso. O como puedo conocer a una persona. Quiero conocer lo que él es. De esta manera, esto es lo que pidió Moshe. Que entender a Dios y ver la diferencia que hay en Dios. Pero ¿cómo puedo ver la diferencia de Dios de todo lo que existe? Para conocer la diferencia entre él y lo que existe, tengo que conocer a él. Y en eso se diferencia de lo que existe. ¿Me siguen? Entonces aparentemente Moshe le está pidiendo conocer lo que Dios es, ¿no? ¿Qué le contestó a Shem? Acá va la contestación. Be'eshivo a Barujú. Y le contestó a Dios que es imposible, imposible. No hay capacidad en la mente humana que está hecho de cuerpo y está hecho de alma. Bueno, porque está hecho de cuerpo, pero también tiene alma. Tampoco. El alma del ser humano tampoco le asiga a mitad de Abar. Entender la esencia de Dios claramente. Dios le dijo, imposible conocer mi esencia. Entonces no le mostró nada. Acá va la respuesta. Y le dijo que le iba a mostrar algo que ningún ser humano antes de Moshe supo. O sea que Moshe Ravino que va a llegar a lo máximo que un ser humano puede llegar. Que Moshe y Pared. Y de esa manera va a poder diferenciar a Dios de todas las cosas. Pero no entiendo. Le va a mostrar algo. Pero no le puede mostrar su esencia. Pero me dice que de esa manera puede diferenciarlo del otro. ¿Me siguieron? ¿Qué puede ser? Es un acertijo. Como una alivianza. ¿Qué le puede mostrar? Pero si no le puede mostrar la esencia. Ahí va la respuesta. Que de Jeipare de Hadmin Anayim Yerrahuah Jorab. Dice, como podría diferenciar a una persona de otra si la viste de espalda. ¿Por qué me da la metáfora de que la vi de espalda y no que la vi de frente? O sea, no es que lo puedo diferenciar a Dios de todas las cosas como que lo veo de frente. Te digo, mirá, estoy seguro que ese no es porque yo le vi la cara. Este no es, este no es. Está bien, es una cara diferente. No, no, no. Te lo voy a mostrar pero por la espalda. ¿Dios tiene espalda? O sea, tiene que ser una metáfora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de rostro a espalda? Rostro es 100%. Rostro es lo que él es, lo que veo de lo que él es, ¿no? ¿Y espalda? Pero ahora hay que explicar eso. Espalda es como que veo lo que viene después o lo veo por el otro lado, ¿entienden? No le veo el rostro, el rostro no se lo veo. Ahí va la metáfora. La respuesta de Rambam es que yo nunca puedo captar lo que Dios es. Es imposible, porque Dios es diferente a todo. No tengo cómo captarlo porque es diferente. ¿Qué puedo captar? Todo lo que no es Dios. Explico lo que dice Rambam, la famosa vía negativa. ¿Qué significa la vía negativa? Yo no puedo captar lo que Dios es, pero sí puedo captar lo que Dios no es. Y si capto lo que Dios no es, ¿capto lo que Dios es? No. Pero estoy más cerca. ¿Me siguieron? Estoy más cerca. No llego nunca, pero estoy más cerca. Moshe llegó a captar todo lo que no es Dios. Ahora díganme ustedes qué incluye, qué incluye todo lo que no es Dios. La creación. De nuevo, Moshe ahora va a conocer algo que ningún ser humano supo ni antes ni después que él. O sea que Moshe va a ser el máximo acá. Pero la esencia de Dios es imposible. Pero va a conocer algo que lo va a acercar a la esencia de Dios lo máximo posible. Que es todo lo que no es Dios. ¿Qué incluye todo lo que no es Dios? ¿Un cuerpo? No. ¿Qué incluyen en todo lo que no es Dios? ¿Un cuerpo? ¿El espíritu? Segura, ¿qué cuerpo no es? Ya está, descarte el cuerpo. Con eso lo guardé todo. Un pedacito de lo que no es Dios. ¿Cuerpo no? ¿Ulay es espíritu? ¿Es alma como el alma humana? ¿Dios? No. Descartá. ¿Qué es todo lo que no es Dios? Toda la creación. Toda la creación. ¿Espiritual o material? Toda. ¿Y los ángeles? También. ¡Este Moshe es un superdotado! O sea, Moshe Rabenu ahora conoce toda la existencia. Menos Dios. Pero bueno. Pero conocen todo lo que no es Dios. Para conocer todo lo que no es Dios, tengo que conocer toda la creación. Eso es lo que Dios le reveló a Moshe Rabenu. ¿Entendió? Es brillante, ¿no? Es magistral. Sería, sería, en esta expresión, Moshe Rabenu sería la persona más sabia del mundo. Porque, obvio, vos podés estudiar, estudiar, estudiar toda tu vida y nunca llegás a tanto. Acá es con profecía. En profecía Dios le reveló el cosmos, cómo Dios maneja el universo, las cosas que le pasan a las personas, por qué le pasan. Todas las preguntas que uno podría tener en la vida, como que Moshe Rabenu, Dios se las revela. Porque Moshe Rabenu captó todo lo que no es Dios. ¿Se entendió? Eso, la metáfora, sería la espalda. ¿Por qué la metáfora sería la espalda? Porque no veo lo que es. Pero, 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 al no ver lo que, al ver lo que no es, no llegué a lo que es. Algo sí. Obvio, metáfora. El ejemplo es este. Una persona roba en una casa, entra un ladrón y se escapa corriendo. Entonces, la persona justo llega y le ve que lo roba la casa. Va a avisar a la policía. Después de unos días, los policías lo llaman para, para, para identificar. Tenemos muchas personas. Dicen, pero no lo vi, no lo vi. Venga igual. Pero si no lo vi. Le ponen muchas personas. Y deciden, decinos quién es. Otra vez le dije. Si no lo vi, ¿cómo le voy a decir quién es? Decinos quién no es. Ah. Dice, la verdad que era flaco y ese es gordo. No. Era morocho y ese es rubio. No. Era ta, ta, ta. Y ese no. No. Entonces, al no, 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 voy acercándome más. ¿Entendieron la metáfora? Está buena. O sea, Moshe Rabenu, al conocer la espalda, sería, es el que más sabe de Dios porque es el que sabe más lo que no es Dios. En otras palabras, es el que menos errores tendría en su entendimiento. ¿Entendieron? Toda persona, nosotros no conocemos todo lo que no es Dios. Entonces podemos errar. Él al saber, cien por cien, que eso no es Dios, no erra nunca. Es la máxima nivel de Muna, de saber que, que él está por encima de todo eso. ¿Se entendió? Sí. Hasta aquí hoy. Terminamos con algo profundo de Moshe Rabenu. Isaac Bauch.